Bienvenidos nuevamente a este espacio, al canal de YouTube de la web de Altagracia. Seguimos nosotros en el recorrido, pulsando la opinión de candidatos, cuando ya falta un poco más de una semana para los comicios del 21 de noviembre. Ahora vamos a conversar con Yolivares Infante, el excandidato aspirante al Consejo Municipal por el Circuito 2. Bienvenido, Yolivares. Gracias, Amanda, por esta oportunidad. Y agradecido, bueno, por estar acá y llevar las impresiones al municipio, de todo lo que se refiere a esta campaña, que está a punto de terminar. Tienes años dedicados a la lucha vecinal. Usted es integrante de las asociaciones de vecinos en su momento. ¿Cuál es la oferta que le estás llevando a los electores de este circuito? Y también quisiera saber el ámbito territorial del circuito, como tal vez Circuito 2. Bueno, el ámbito territorial es de toda la parroquia, el casco central. Desde hasta Ipare, para acá por la zona industrial, hasta el circuito donde está Orocoyal, y toda la parroquia capital. La oferta que, o lo que estamos llevando, mensaje que estamos llevando, es organizarnos. Aquí se perdió la noción de que no sabemos qué es lo que hace la alcaldía, qué es lo que hacen los concejales, cómo se controla una gestión del gobierno. Y estamos organizando. Esa experiencia que tuvimos cuando se fundaron las Naciones de Vecinos, las Confederaciones de Vecinos y el Consejo Nacional de Vecinos, nos enseñaron a lo que es la política municipal y cómo se administra los recursos en obras que beneficien a toda la comunidad. O sea, los recursos bien invertidos para que beneficien a la mayor cantidad de población. Y eso es lo que estamos ofreciendo, organizar, presentar proyectos, ordenanzas, adecuadas ordenanzas y llevar a la comunidad, que la comunidad entienda y se entere qué es lo que está pasando aquí en la alcaldía de la gobernación y en los presupuestos que vienen y en la obra que son asignadas al municipio. ¿Cómo sienten ustedes el desarrollo de esta campaña electoral? ¿Cómo la has sentido de Olivares Infante en el contacto casa a casa? Bueno, fíjate, desesperanza, la gente se siente traudada, la gente se siente cuando vamos, la gente quiere un mensaje, no quiere esas promesas, que son las promesas de los salitismos electorales que te dicen, yo si gano te llevo esto, te doy esto. Y la ventaja, un poquito de la ventaja que nos ha dado el tiempo, es que nosotros estamos allí, yo he estado siempre cerquita de los sectores y no vamos sino demostramos y entendemos lo que están padeciendo, o sea, se ve bastante desesperanza. ¿Y esto no limita la intención de votar? ¿No va a generar atención todo este proceso, esa desesperanza que mencionas de Olivares? Hay desesperanza porque la gente tiene miedo de que repita de esta gente que está trabajando, o sea, que quieren, la gente está pidiendo el favor a repetir, pero quieren que lo lleven otra vez al gobierno. La gente quiere, hay una intención de voto, hay una intención de salir de esto, y nosotros estamos ofreciendo eso, llevándolo, o sea, no perdiendo, es un compromiso, porque ya yo creo que no da, el tiempo no da para seguir cayendo en eso, de no resolver los problemas, de no sacar a las comunidades de donde esté este hueco que está metido. Tú consideras que están así, en un hueco. Entonces, ¿consideras que está en este momento el municipio, en un hueco? El municipio, el municipio como tal vez se nota como un desgobierno, se nota que no tenemos una autoridad, que no hay que, ¿dónde acude una persona que tenga un problema? En la comunidad, hacia el agua, la luz, lo único que, de hecho, nosotros comprobamos, fuimos a la alcaldía, yo entré a la alcaldía, recorrí todo, todo esto, y luego me salió una persona. Entonces, ¿cuál es la función de la alcaldía? Estar allí, son los que nos representan, son las personas que se eligen para dar una respuesta a las comunidades, como de los proyectos. Y fíjate, si uno se encuentra a las comunidades organizadas, porque esto ha hecho que las comunidades den una respuesta, pero no una respuesta ahí local. Se colocan, agarran y arreglan un hueco, regan una acera, trazan los caminos, porque hemos recorrido comunidades que no tienen ni siquiera las calles, están perdidas. Entonces, las mismas comunidades están haciendo eso. Lo hicieron en el examen estos días, lo hicieron en la Unión, se están organizando los bombillos, la gente los compra, se monta, sin ningún tipo de orientación, pero se monta en ellos, porque en las comunidades hay albañinas, hay de miedo, hay médicos, enfermeras, y ellos están organizándose para eso. Entonces, lo que falta es que las personas que lleguen a la alcaldía, que vayan a venir a este destino de la alcaldía, se vayan a esa comunidad, ahí hay un potencial grande. Y el rol del concejal en sí menciona, por un lado, las ordenanzas, la necesidad de legislar, pero el otro rol que estás visualizando, que estás expresando, es el del seguimiento. Sí. Los otros, es que se ha perdido todo. Entonces, un concejal, tú no sabes si hay un concejal, dónde está, quién es el concejal del circuito, porque eso se perdió en el tiempo. Nosotros, que sí conocemos, porque hemos trabajado en eso, yo se lo planteo, y lo planteo a los compañeros que están conmigo en esta fórmula, que tenemos que estar allí, el concejal presentando esa ordenanza, divulgándola, enseñándola, si una ordenanza para los comerciantes que hay discutiendo con él, y llevárselo, y acompañarlo, si una ordenanza para los cinco presupuestos que llegan aquí a la alcaldía, porque si llega plata, por cinco vías, entonces, eso hay que decirse de la comunidad. Mira, aquí llega por el destituado constitucional, por la recaudación ordinaria, extraordinaria, por la cuestión macroeconómica, por el Consejo Federal de Gobierno, todos esos proyectos tienen que conocerlo en la comunidad. Yo no voy a hacer un presupuesto en una oficina, porque me va a complacer a mí, a un amigo que tengo que tener una compañía para que discute un contrato, eso hay que llevarme a que la comunidad dé su consentimiento. Si se equivoca la comunidad, nos equivocamos todos. O sea, ser partícipes conjuntos, o sea, con la comunidad y el gobierno municipal. Y ahí nosotros, como lo digo al traíble, como lo digo al traíble, nosotros vamos a fiscalizar y vamos a estar allí, y vamos a estar pendientes si ganas. O sea, nosotros confiamos en que la alcaldía, bueno, los primeros que vamos a estar ahí somos nosotros, porque nosotros estamos comprometidos con la comunidad como este es esta oportunidad que tenemos. Y en el escenario de que resultes electo concejal y no necesariamente el resto de la fórmula, ¿cómo te visualizas en un escenario de ese tipo con concejales distintos, cómo lograr por el bien del municipio un entendimiento y que no se pasen el mandato en peleas, en diatribas? Bueno, nosotros, y le repito la experiencia que tenemos en las comunidades, me ha tocado trabajar con la gente desde el gobierno, en local, o sea, los líderes de calle, los líderes políticos, y ese tramoye que tienen, ese aparataje político que tiene el PSU aquí. Y me ha tocado trabajar con ellos, yo los he llamado y les he dado ese mensaje. Por el bien de la comunidad tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto. Si yo, si Carmen Cecilia no sale electa y Yolivares sale electo como concejal y me toca trabajar con personas distintas al partido que me colocó a mí allí, vamos a trabajar porque ya Yolivares, no es igual que vaya Yolivares a una oficina, como Yolivares, como un vecino, que vaya el concejal Yolivares, porque muchas veces no nos atendían porque, a ver, tiene que la piedra de Yolivares, el que está agorotando la comunidad. Como concejal, uno tiene la representación del pueblo. Y ahí se acaba todo. O sea, yo tengo la mejor disposición y mi amor y mi trabajo es por la comunidad. Yo no creo en eso de que una pelín tenedora, eso es perder el tiempo. Yo creo que tenemos, le debemos al municipio el trabajo, el sacrificio. El municipio tiene un potencial grande que tenemos que explotarlo y acompañarlo. Entonces, este municipio que está saliendo solo, dando respuesta solo, y lo que tiene que estar al frente de esto está al lado. Y a veces son piedras de trancas para resolver un problema. Esa ha sido la experiencia tuya aquí en Descentenario, de donde eres. Bueno, ya nosotros convivimos con la gente del gobierno y no tenemos problemas. Jamás hemos tenido un choque. Y cuando se ha presentado un problema, lo hemos hablado. Lo hemos hablado de alguna manera. Yo lo escucho, yo también lo escucho, nos respetamos. Y hemos tenido comunicación buena, buena, buena. Y yo a veces he tenido que decirle porque es que hacen tantos abusos allá, tanta, tanta, tanta... con esa cuestión de la comida, el gas, todo eso que hacen. Y yo no me quedo aquí en Tereza, porque yo siempre llamo a los regionales, de ver con lo que está pasando, después me encanta el gas, con la comida, con todo lo que hacen aquí. Que es un método de presión, un método de manejar a la gente, que eso tiene que perder, porque es un derecho, es un programa subsidiado. Y entonces, nosotros hemos trabajado con ellos y ellos entendieron. ¿Cuánto tiempo te tocó que se entendiera eso? ¿Tú piensas que hubo alguna fecha, un antes ni un después, algo que ocurrió para que abrieran el compás desde tu óptica? Sí, sí, por ejemplo, los trabajos de KTV duramos casi 4 o 5 años y yo respetando a la mayoría, me decía, nos sometíamos a votación, a levantar con la mano. ¿Quiénes quieren ustedes que sean representantes ante la gente de KTV? Y yo respetaba eso. Después de tantos fracasos, yo me voy a meter en esto, yo voy a seguir en esto. Y yo insistía, o sea, me quedé allí todo ese tiempo y de ahí entendieron ellos. Yo, bueno, eso es verdad, tienes razón, te amas a acompañar. Y donde no me acompañaban, pero tampoco me trancaban. Y logramos eso. Y lograron establecer la señal, o sea, la línea de cántegra. ¿Cuántas familias le han llevado a la final? Estimados 720, 720 familias. Eso fue directo, ¿no? También se sustituyeron cables o cableados que eran, que tenían que llevarlo para colocar el trabajo al futuro. Ahí no quedó, hasta ahí no quedó eso. Tenemos programado, después de todo esto, ampliar el ABA en los Bicentenarios, independizar el ABA en Internet para los Bicentenarios. Y eso, por la cuestión de la campaña y todo esto, me queda un poquito, nos falta también el tapar por completo, el lanzamiento que se abrió allá, que es un compromiso que tenemos allí. Y bueno, y eso, la gente... O sea, tú estás claro que hay un escenario de ganar y un escenario de no ganarse, de no llegar al consejo de la policía y a nosotros. ¿Cuál? Porque si no gana la Cámara de Cecilia y no gana Yolivare, Yolivare va a seguir allí en la comunidad porque uno tiene que prepararse para todo. Y yo, o sea, no me quita el sueño no ganar, o sea, tampoco me quita el sueño no, o sea, perder o no ganar, yo voy a estar allí en la comunidad porque es que mi casa está abierta todos los días, la gente, la recibe la gente, ella orienta a la gente, la gente a veces necesita un saludo, un saludo a una persona, ¿cómo sigue? ¿cómo está? El acompañamiento. Vamos a aprovechar los últimos minutos de este contacto de la Uribe de Altagracia para llamar a votar, señor Yolivare. ¿Cuál sería tu llamado? Yo invito al municipio de Monaga este 21 de noviembre a hacer su derecho. Este es el momento de votar, ese voto consciente, ese voto de conciencia para dar una oportunidad a Camel Cecilia de la Guardia de la Alcantía, a Giovanni Salazar como gobernador y bueno, y pedirle también la confianza, el voto de confianza para Yolivare Infante que solo quiere trabajar por la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Contacto con Yolivare Infante, aspirante al Consejo Municipal por el Circuito 2. Gracias. Gracias. Gracias.